Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial En esta oportunidad voy a enseñar algunas características generales de Argist Podemos llamarlo en un mini curso debido a la cantidad de preguntas e inquietudes que se han desplazado en este foro Sin más vamos a empezar Bueno aquí yo tengo un archivo de Argist Voy a agregarle una capa Al catálogo Entonces voy a ingresar mis curvas de nivel Muy bien Entonces a partir de estas curvas de nivel yo lo que voy a hacer es agregar una mayor cantidad de capas También hacer una pequeña georreferenciación Trabajar con los shapes, editarlos al mismo tiempo Un poco de geoprocessing Trabajar con las tablas y preparar el mapa para la impresión Bueno aquí yo voy a iniciar ese georreferenciando y tengo unos puntos en Excel Unos puntos tomados con GPS Esto los guardo Y desde acá Desde el catálogo aquí está mi capa de puntos GPS Están en la hoja 1 Los agrego, los arrastro Ya con clic derecho Le pongo display xy data Acepto Y ya tengo aquí los puntos O también la podemos agregar directamente desde aquí a data Aquí es esta herramienta Bien Ahora voy a ingresar la imagen Mi imagen La arrastro igualmente Construye pirámides Correcto Ok Bien Ahora debo georreferenciar esta imagen Para lo cual desde esta herramienta Voy a fit to display Me trae a la imagen Lo que debo hacer a continuación es Usar este botón de aquí Con puntos de control Y hago Punto Verdad Punto en la imagen Punto verdadero Igualmente para acá Punto en la imagen Punto verdadero Este de acá también Punto en la imagen Punto verdadero Subimos Punto en la imagen Punto verdadero Y Punto en la imagen Punto verdadero Muy bien Ya tenemos algo ahí Ahora yo voy a crear nuevos shapefiles Necesito cubrir el perímetro De mi micro cuenca Así como también La red hídrica Entonces voy a hacer Desde ARCatalog En versiones anteriores Ahí tenemos el ARCatalog Como una aplicación separada Pero en sí Se realiza lo mismo Clic derecho Nuevo Shapefile En este caso va a ser el polígono Que sería el perímetro Como polígono Aquí definimos la proyección Zona 17 sur En este caso al sur del ecuador Aceptamos Me la agregó Y también quiero agregar una para Para la red hídrica Esta sería polilínea Aceptamos Polilínea Y otros puntos de interés Por decir Puntos Definimos la proyección Sistema de coordenadas Ok Correcto Muy bien Aquí tengo la red hídrica El perímetro Y algunos puntos de control Entonces vamos a iniciar Para iniciar Una Una Edición Vamos aquí a la editor Start editing Seleccionamos Cuáles son las que En sí selecciona la carpeta Donde vamos a trabajar Selecciono la carpeta Aceptar Y voy a iniciar delimitando El perímetro Entonces Voy a aumentar un zoom Esta es mi micro cuenca Iniciamos con el perímetro Vamos Vamos Hacerlo así muy rápido A grosso modo Por aquí Me parece que Bueno Dejémoslo ahí Lo ocultamos Y ahora quiero hacer también La red hídrica Esta de aquí Entonces seleccionamos hídrica Por decir que viene aquí Así Otra viene desde aquí Otra viene desde aquí Correcto Tenemos la red hídrica Y ahora vamos a hacer Algunos puntos de interés Por decir que aquí hay un Una casa Imaginemos Y aquí una antena Puede ser Y acá Otra antena Ya tenemos Entonces vamos a hacer un Stop editing Para la edición Muy bien Entonces si desactivamos la imagen Activamos el perímetro Activamos el perímetro Las curvas de nivel Ya tenemos listo ahí Ahora vamos a Trabajar con las Con las tablas Entonces voy a definir Abro la red hídrica Los atributos De la tabla Y le voy a agregar Un campo Tipo texto Con los caracteres Unos 15 Estaría bien Ok Voy a poner Río Esta va a ser Principal Principal En Fiel Calculator Entre comillas Escribo Principal Ok Y las demás Van a ser secundarias Estamos aquí Ahora vamos a ir Con los puntos Igualmente Agregó Una capa Tipo Texto Igual Unos 15 Está bien La primera Dijimos que era Una casa Y las Otras dos Son antenas Correcto Ya tengo el perímetro Ahora voy a hacer Otra Otra actividad Más Voy a agregar La imagen Para lo cual Supongamos que Este es un mapa De cobertura Vegetal O algo De degradación Mejor Entonces vamos a duplicar Esta capa Para poder hacerlo Limpiamos la selección Data Con clic derecho Exportar data Seleccionamos El directorio Degradación Degradación Aquí no utilizo Caracteres especiales Como tildes Ok Agregar Si Entonces tengo duplicado Vemos este polígono Tengo duplicado Ahora Ahora le voy a quitar Una Voy a quitar Perdón Voy a poner Solo el contorno Desactivo Desactivo las otras capas Para que no me estorbe Ahora ya puedo eliminar la imagen Que me servía O mantener En el geoproceso Muy bien Entonces Selecciono Selecciono el polígono Voy a un Start editing Sino lo mismo El Polígono De degradación Ok Cierro una tabla De atributos Y aquí hay esta herramienta Que dice Cut Polygon Entonces con esta Voy a ir trabajando Siempre desde afuera Hacia adentro Por decir Esta parte Voy a llamarla Que Está sin degradación Ya Esta parte De aquí Está Un poco degradada Alguna degradación Media Y lo demás Sería Ya Deforestado Alguna cosa Vamos a poner aquí También otro Cortar Correcto Igualmente Abro la tabla De atributos Voy a seleccionar Agrego un campo Debo detener la edición Debo detener la edición Agrego un campo Degradación Voy a definir la Tipo texto Unos 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 De No se utiliza Carácteres especiales Perdón Bueno Degradación Entonces el primer Polígono Y haz el segundo Este vamos a poner Aquí está baja Este de aquí le vamos a poner alta Confiel Calculator Y este con Este va a ser media Ya tengo, ya hemos trabajado con tablas Ahora voy a calcular el área de los polígonos Para lo cual mismo agrega otro campo As field Shoring time o dog Estaría bien Le dejamos ahí, área Elimino selección Para calcular el área es muy sencillo Clic derecho Calculate geometry Correcto En hectáreas en este caso O metros cuadrados Entonces aquí me saca la superficie En hectáreas Y lo mismo voy a hacer con el perímetro Para ver La superficie total Agrego otro campo Área Clic derecho Calculei geometry En hectáreas Entonces tiene una superficie total de 918 hectáreas Esto es todo en cuanto a tablas Ahora ya vamos a pasar al proceso de edición El mapa Entonces ArcMap nos ofrece esta herramienta Pero yo quiero simplemente hacer el mapa base Solo enmarcado dentro de esta cuenca Y si vemos bien que tenemos curvas de nivel Y esto Curvas de nivel Y la red hídrica Que salen En este caso de aquí Para lo cual vamos a hacer Un poco de geoprocessing Que es La herramienta clip Aquí en geoprocessing Clip Y vamos a ver La entrada ¿Qué es lo que quiero cortar? Primero las curvas ¿Con qué quiero cortar? Sería con el Perímetro Aceptamos Vemos Ya me ha recortado las curvas Marcadas dentro de mi perímetro Lo mismo hacemos con las Con la red hídrica Hídrica Con el perímetro Muy bien Entonces estos puntos Ya no los voy a utilizar Que me Que los necesite Para Para la georreferenciación Estas Aquí están Otras curvas Tampoco no las necesito Perdón Los puntos de control Esto sí Ya correcto Entonces aquí ya tengo Todos mis datos Ahora voy a pasar A la vista de Edición para imprimir Layout Ya Ahora voy a eliminar La La imagen Porque para este caso No me sirve Bueno Aquí voy a establecer La escala De 30.000 Selecciono Defino el área Con la mano puedo mover Fácilmente Muy bien Ahora voy a ingresar un título Desde acá Voy al Menú Insert Title Mapa base de microcuenca Tengo También voy a ingresar Un Norte Selecciono el que mejor Me guste Lo tengo Voy a ingresar La escala También Escala de texto Una absoluta Una escala También voy a insertar Una barra Aceptar Muy bien ¿Qué más lo que debo Ingresar? Bueno Ahora vamos a definir Ya para la impresión Voy a poner Red hídrica Puntos de control Curvas de nivel Tipo de degradación Perímetro Ahora selecciono En el caso del perímetro Voy a ponerle Solo borde externo Aquí no color Aquí sí Vamos a ponerle un negro Correcto Ok Tipo de degradación Voy a ir a categorías La simbología Voy a seleccionar Degradación Degradación Degradar todos los valores Aceptar Aquí borro esto Deceptivo esta Aceptar Entonces tengo aquí Alta, media, baja Aquí Pongo colores Un poco Las curvas de nivel Voy a ponerlas Un poco Grises La red La red Hídrica Azul También voy a Definir categorías Tipo Agregar todos los valores Principal más gruesa La voy a poner Puntos de control También defino Tipo Todos los valores Correcto Aquí tengo Puedo Señalar otro símbolo Aceptamos Bien Ahora vamos a agregar La grilla Con Clic derecho Sobre la imagen Propiedades En grid New grid En este caso Voy a Seleccionar Para Las unidades Métricas Siguiente Aquí también Podemos definir El estilo Aquí también Puedo personalizar Cambio un color Aceptar Siguiente Siguiente Finalizar Aquí seleccionamos La grilla Y en las propiedades Vamos a eliminar Los decimales Acá en Labels Additional Propied Number Format Seleccionamos En 0 Muy bien Aceptamos Todos los cambios Y ya tenemos Nuestra grilla Ahora voy a Escribir Algún texto Selecciono Esta herramienta Escala Dos puntos La seleccionó La selecciono Junto con esta Cambio de tamaño De letra Con 14 Estaría bien Y las voy a alinear Clic derecho Aline Button Muy bien Ya tengo alineadas Estas También esta Escala La puedo ir Modificando Bueno En las propiedades Podemos ver Cada una Ahora agrego La leyenda Insert Legend Siguiente El título Leyenda Siguiente Podemos escoger Un borde Un fondo Y una sombra Siguiente Siguiente Finalizar Lo colocamos En un lugar Adecuado Con la mano Vamos a mover Un poco Esto Movemos La leyenda Bueno Muy bien Ahora vamos a agregar La ubicación Para eso Vamos a insertar Otro frame Insertar Data frame Lo podemos poner Por decir Acá abajo O En la parte superior Buscamos un espacio Aquí está el nuevo Data frame Activamos Por ejemplo Clic derecho Activar Nos vamos A la área De trabajo Y aquí voy a agregar El perímetro Y la provincia En este caso Cerímetro Y voy a insertar Una capa De Agregar Una capa De Ubicación Aquí no lo tengo Lo tengo Acá Loja Provincia Bien Bien Aquí está Agregado Entonces voy a Por ejemplo Agregar un círculo Paso el campo Y vemos Aquí tenemos La ubicación Con la selección Voy a cambiar Un color Más vistoso Bien Entonces aquí Tengo La ubicación Ahora que ya Tengo el mapa Lo puedo exportar Como archivo PDF Desde File Exportar Selecciono Tipo PDF O también Podría Exportarlo Como imagen Lo guardo Tengo aquí El archivo Como PDF Igualmente Me guarda Las Las capas Bien Esto ha sido todo Y entonces Hasta una próxima oportunidad Espero que les haya servido